Vamos a ver como sale esta noche rica, acompaña Comando exclusivo Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que notes que sigues enamorada Tus ojos demuestran pasión y un falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía me ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de me estás celando ya yo te estaré amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurre tanto tiempo, aún guardo tu retrato Y al no ir a ese amor, no quita la ilusión entre el mundo a cada instante Yo sé que quiero parir, pero tu orgullo y tu actitud me quieren recuperarte Llegué a sentir amor, ocultas la pasión, también me rechazas Conmigo no podrás reconocer más, tu cual ya me amas No importa que te alejes de mí, me extrañas, no hay nada Sabor Hoy distraza es lo que por mí siempre me suelto a vencer Incluso dice que me llamo y que el amor se te fue Y a mí se puse y convenceme que yo tu nombre era mal Entonces si, oiré más canciones, oiré más palabras Desde el maldice que no me amas, que esto fue y en paz El amor se fue a olvidar, siempre queda grabado En tuya vez que conserva la historia de los enamorados No era así por si es que amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer y creía a madrugada Cuando te cantabas con mi guitarra y luego tú me besabas Ay, mi niña, no te hagas este edad no sabiendo que me amas ¿Y dónde eres de amor? ¿Podrías la ilusión? Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me piden recuperarte Llegas en ti el amor, ocultas la pasión, antes también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, por tu alma me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!